Hola a todos, yo soy Nada. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en TrajerCope. Y hoy volvemos con Creepypastas, este caso, misterio sin resolver. Bueno, hoy vamos a hacer una sección de Creepypastas un poco especial. Sí. Hemos cogido varios misterios que a nosotros nos encantan, ¿vale? Misterios de la humanidad. De la humanidad, de la historia, ¿vale? Ahora los veréis. Misterios así de hace algunos años, cosas así, súper siniestros. Entonces, la curiosidad de todos estos misterios es que tienen una explicación científica. Entonces, primero nos vamos a contar cuál es el misterio en sí, toda la leyenda que ha tenido todas las cosas, y después la explicación científica, entre comillas. Nuestro primer misterio nos lleva a uno de los sitios más siniestros posiblemente sobre la faz de la Tierra, que es el Valle de la Muerte. Ese sitio ya de por sí tiene bastantes misterios, pero nos vamos a centrar en uno muy curioso, que son las rocas andantes. Es un valle, ¿vale? Que no tiene absolutamente nada de vegetación. Por una serie de gases que son tóxicos y cosas así, allí no crece ni ningún tipo de animal ni ningún tipo de planta, ¿vale? Valle de la Muerte. Valle de la Muerte, por eso se llama el Valle de la Muerte. Que hay rocas, ¿vale? Rocas grandes, rocas pequeñas. Y la curiosidad es que la gente que pasea por allí, la gente que vaya a estudiar eso, de repente ve las rocas que se han movido. A lo mejor está la roca aquí y hay como un surco de alguien que la ha empujado, o algo así, de a lo mejor metros, cien metros. O sea, que es como que la han estado empujando una cosa así. No hay huellas de quién lo ha empujado. Y son rocas de 300 kilos. Y son rocas. Hay rocas más pequeñas, pero se mueven hasta rocas de 300 kilos. La explicación lógica de esto es que el Valle de la Muerte está a muy baja altura. Entonces, por eso, al estar más cerca del centro de la Tierra, los gases, hay muchos más gases tóxicos que salen, ¿vale? Entonces, eso implica que no hay vida, por eso no hay vida allí. Y también implica que por diversos orificios van saliendo gases, que poco a poco van empujando las piedras. Por eso provocan los típicos stickers de las máquinas recreativas, que son los discos que están flotando así, ¿vale? Pues es la misma. Son agujeritos, o sea, en ese suelo hay agujeritos que levantan lo justo y las van moviendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Ya que hablamos de piedras andantes, tenemos que ir con otro misterio de la humanidad, que son los ataúdes andantes. En una tumba familiar, lo típico del recinto, en un mausoleo, donde se meten todas las tumbas de los difuntos de la familia, ¿vale? En esta tumba familiar, pues cada vez que fallecía alguien, empezaban a poner ataúdes de plomo, es decir, muy pesados, ¿vale? Y le van encerrando ahí, entonces en el mausoleo lo cerraban con llave y se iban hasta que muría otro. Era un mausoleo que estaba bajo tierra, entonces no solo era con llave, sino que había una losa gigantesca de piedra que la ponían encima. ¿Qué pasa? Que la siguiente vez que murieron familiares fueron otra vez al mausoleo y se encontraron con que todos los ataúdes estaban dispuestos de forma distinta, se habían movido por completo. Empezaron a salir teorías de que los negros, que eran por aquel entonces los esclavos, ¿vale? tenían una cumplidación con las familias, entonces se dedicaban a joder en el mausoleo y a mover por los cadáveres. La losa dejaría marca, o sea, allá hay un guarda que escucharía los ruidos o que me iría y diría ostras, esto están las plantas aplastables que lo han movido hace poco, o sea, eso se ve. Aparte, lo de que los ataúdes se movían seguía pasando con regularidad, es decir, cada vez que fallecía volvían al mausoleo y se encontraban todos los demás. Teoría, entre comillas, científica que explica esto, es que el mausoleo se inundaba. Entonces tenían unos conductos de aire, ¿vale? Y que eso hacía que cuando se inundaba, pues los ataúdes flotaban y cuando se desinundaba... Sí, con el paso del tiempo, la tierra volvía a absorber el agua. Recordemos, son ataúdes de plomo súper pesados, pero al tener aire dentro, flotan, como los barcos. Entonces, claro, pues cuando se desinundaba todo, pues donde hubieran caído, ahí se quedaban. Y esa es la teoría que explica esta situación. Ahora vamos a hablar del peso del alma. De este tema se ha hablado muchísimo, hay incluso películas que hablan de esto. Y es que un médico, justo antes de que alguien muriera, lo pesaba, ¿vale? Era una báscula. Y justo después de morir lo volvía a pesar. Y todos los muertos pesaban 21 gramos menos. Dice, ¿esos 21 gramos qué ha pasado? ¿Dónde están? Él dio la teoría de que esos 21 gramos eran el peso que le pesaba el alma. Entonces, cuando morían, el alma se iba al cielo, al infierno, a donde tocase. Y entonces, por eso pesaban 21 gramos menos. Años después, se descubrió, ¿vale?, que esos 21 gramos coincidían con el peso de la muerte cerebral de varias células del cerebro, ¿vale? Que pesaban 21 gramos y entonces, al morir, esas células estallaban y eso hacía que pesase menos el cuerpo. Como curiosidad decir, que esas células del cerebro estaban justamente relacionadas con la conciencia y con el actuar bien. Entonces, dices, Contra, quizás tampoco estaba tan lejos de la verdad. Es tu alma, que al fin y al cabo es tu alma, es tu conciencia. Vamos con el misterio del regimiento Norfolk. En la Primera Guerra Mundial, unos soldados de Nueva Zelanda, ¿vale?, en las dos disputas, ¿vale?, de los países, pues había un grupo de soldados formados por 267 meandros, ¿vale?, que estaban por ahí andando tan felizmente y mientras los otros del otro bando, pues mirándolos, ¿no? Y de repente, los del otro bando vieron una pedazo de nube blanquecina, una especie de niebla, ¿vale?, que se acercaba por estos 267 soldados. Llegó la nube, los soldados se quedaron ahí y cuando la nube se fue, no había soldado. Desaparecieron todos por completo. Con el paso del tiempo se encontraron algunos cadáveres. De 122 miembros se encontraron los cadáveres, pero en cambio, el resto desaparecieron absolutamente por completo. Nada se sabe de ellos. Esto fue hace bastante tiempo, entonces dijeron que eran abducción. Abducción extraterrestre. Que llegaron los extraterrestres y dijeron, pues, para arriba. Bueno, explicación lógica y científica de esto. Que esa neblina era una nube tóxica. En la Primera Guerra Mundial se empezaron a hacer pruebas con distintas armas bacteriológicas, ¿vale?, con granadas. Entonces, esas gases no se evaporan. Se fueron condensando, se fueron condensando, se fueron condensando, hasta que quedó una nube gigantesca, altamente tóxica, y realmente que podía llegar a desintegrar. Vamos ahora con un misterio que en su momento fue terrorífico, para quien lo descubrió, que es la cara de Marte. Una vez que avanzaron bastante los telescopios, empezaron a sacar fotografías de Marte. De repente, se encontraron con una cara perfecta. En una de las fotografías. Esto aterrorizó por tres factores. Primero, porque descubrió que había vida en Marte. Segundo, porque descubrió que había vida inteligente en Marte. Y tercero, porque la cara era humana. Entonces, o bien los marcianos nos veían, o bien los marcianos eran iguales que nosotros. Hicieron otras fotos a la misma zona, en otros estados del día, ¿vale?, cuando no le daban la sombra que le estaba dando, y se descubrió que era una montaña normal, que había sido pura coincidencia. Y por último, vamos con el misterio de los tres cosmonautas que murieron sonriendo. En 1971, una nave espacial soviética había estado 24 horas por el espacio, ¿vale? Entonces, ya iba a aterrizar en la Tierra. Dieron un mensaje, hablaron y tal, y de repente se cortaron la comunicación. Dijeron, bueno, es normal, están en pleno aterrizaje, no pasó nada. Sí, la nave seguía moviéndose según la ruta especificada. Exacto, entonces no le dieron más importancia y no se preocuparon desde la Tierra. Cuando la nave aterrizó y los científicos abrieron la compuerta para recibirla a los cosmonautas y todo el rollo, se los encontró en la silla sonriéndoles, pero sin moverse. Hola, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola a ti. Estaban muertos. Estaban completamente muertos, pero con una amplia sonrisa en su cara. Los tres. Los tres, así quietos sonriendo. Hubo muchísimas teorías y hicieron muchísimos experimentos. La nave no había tenido descompresión. Ellos no tenían hemorragia interna. El puselaje de la nave estaba en perfectas condiciones. Y sin embargo estaban muertos. Y sin embargo estaban muertos. Decía la leyenda que lo que pasa es que se encontraron un ángel. Y murieron así, ¿vale? Pasaron muchísimos años y siguieron haciendo muchos experimentos y al final uno hizo una teoría que es la más clara, ¿vale? Y esta teoría la voy a leer porque son términos muy chungos, muy médicos que yo no me entero. Bueno, me entero, pero no me lo sé mejor. Os cuento. Este científico dijo que hay fuertes cargas eléctricas en la ionosfera. ¿Y qué pasa con esto? Que aumenta repentinamente los niveles alcalinos. Produjo una alcalosis aguda en los cosmonautas. ¿Qué hace con eso? Que te quede muerto en el acto. No te dé tiempo a mandar un mensaje. No te dé tiempo a intentar ponerte algo. Sufre un paro cardíaco. Entonces, pum, te quedas chapado. Y esto también produce el ribomortis, que es la postura con la que tú te quedas petrificado al morir, ¿vale? Y que te decide por qué con esa sorpresa. Eso te da la explicación de que tengas la sorpresa. Bueno, aquí nos despedimos con estos misterios misteriosos, siniestros, siniestrosos, ¿vale? Aquí hemos dado también la explicación. Ya de vosotros depende creer si es verdad la parte científica o verdad la parte más rollista. Sí, sí, sí. Tampoco las explicaciones, tampoco hay estudios súper... Sí, súper fundamentados. Son rumores, son lo que suele decir los científicos. Así que ya, creedlo o no, os lo dejamos en vuestra mano. Nosotros nos despedimos y nos vemos mañana con otro vídeo. Un besito. Adiós. Adiós. ¿Ya? No. Te odio. ¡Te odio!